¡Vale! ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Bien, hasta entonces mucha gente me ha preguntado cuál podría ser una de las mejores construcciones o builds que puedes crear dentro de cada World Ragnarok para que así nuestro Kratos sea un completo demoledor. Y sí, efectivamente debo deciros que me he dedicado durante todo este tiempo a investigar para poder dar con la clave hasta que ya puedo presentar un equipamiento perfecto para todas las dificultades y que sin duda gracias a esto hará que seas una auténtica bestia en el combate. Por eso, ¿qué te parece si de acuerdo al plan comenzamos primero por el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y es por eso que adiestro a mis queridos lobitos para tener la excusa perfecta y no tener que dar la cara. ¡Ya! Pero hoy me quedan estos olvidados que pueden hacer todo el trabajo solos. Bueno, realmente una de las grandes facetas en God of War Ragnarok sería la gran cantidad que tendríamos para hacer combinaciones diferentes en el set. Pero hoy más bien te voy a comentar uno que he estado utilizando últimamente y me ha dado muy buenos resultados aprovechando cierto beneficio que te va a hacer muy poderoso. Entonces, como quien dice, a veces uno debe tratar de buscar un equilibrio para ser dominante en todas las diferentes características y aquí podríamos tener un vivo ejemplo de ello. Porque más o menos salta a la vista que tenemos unos valores bastante equilibrados, aunque esto podría variar en función de tu nivel o de ciertas cosas que hayas conseguido. Aunque si te soy sincero, esto es muy probable que haya sido nerfeado con el paso del tiempo a través de las actualizaciones, ya que anteriormente podría mantener unas esterísticas un poco más altas. Principalmente porque, como os he comentado, es un set muy bueno y hasta se tuvo que reducir algunos parámetros, pero que aún así sigue siendo increíble. Obviamente, ten en cuenta que esto puedes ir haciéndolo conforme avances en la historia, pero lógicamente obtendrías los mejores resultados cuando tengas todo mejorado al nivel máximo tanto de tus armaduras como de las armas. Y por eso me voy a dedicar en hablarte de todas las piezas para que tú también puedas imitar esta estrategia. Empezando en este caso por la armadura, que si bien es cierto que a muchos nos encanta mantener un set al completo para tener equipado un conjunto de tres partes, pues en este caso déjame decirte que vamos a hacer un pequeño cambio porque ni mucho menos debes estar obligado a equipar las mismas partes. Por ejemplo, con la armadura principal del pecho vamos a utilizar la coraza chamuscada de Surter, que es perfecta si no tienes miedo a acercarte a los enemigos yendo a por todo contra ellos. Aunque realmente yo creo que llegados a este punto muchos deberíamos optar por esta estrategia porque el juego te pide que seas agresivo. Sin duda alguna, esto ofrece muy buenos parámetros para tu personaje, tanto en la fuerza, defensa y vitalidad. Aunque lo bueno es que cuando te enfrentes a completas soleadas te vas a beneficiar porque básicamente cada vez que ataques a un enemigo mientras tú mismo estás en medio de un ataque, pues ese golpe que vayas a propiciar infligiría un mayor daño. Además de que como veis la mayor parte del tiempo estaríamos envueltos en esa situación y hasta lo requeriría como método de anulación para que los ataques de los enemigos no lleguen a golpearte. A su vez, ten en cuenta que en mi caso yo le cambié la apariencia de las armaduras y esto puedes hacerlo cuando hayas alcanzado el nivel máximo como es el 9. Así que como veis estuve utilizando el set de las lágrimas del cuerpo, pero en realidad pertenecería a otra armadura. Entonces, para obtener esta primera parte, realmente yo ya os hice un vídeo muy completo con todos los retos que habría que realizar dentro del reino de Maspelheim. Pero en esta ocasión, como breve resumen, cuando hayas conseguido las dos semillas para tener el acceso, tienes que hacer todos los retos primarios del crisol para luego desbloquear las pruebas finales que quedarían en la espada central del recinto. Entonces, ten en cuenta en que si has conseguido hacer el primero de ellos como es el de la resistencia con una combinación de la prueba de la espada de la izquierda y la central, puedes desbloquearlo cuando hayas conseguido acabar con la oleada de los 99 enemigos. Obteniendo directamente esta pieza necesaria para el set de Shooter, que es la que vamos a utilizar en el día de hoy. Sin embargo, para completar el traje que os voy a enseñar en cuanto a la muñeca, estuve utilizando el guantelete del Berserker, que también es muy completa en cuanto a añadidos, pero por ejemplo el guantelete y el protector de cintura son muy parecidos en parámetros. Solo que uno en este caso te aumentaría el ataque y el otro lo haría con la defensa. Puesto es así, tampoco es que la bonificación especial sea la mejor porque no es necesaria tener las dos equipadas al mismo tiempo. Aunque en este caso como sí que lo hemos cumplido, pues atentos al dato porque gracias a esto, si sois de los que hacéis uso del poder de la reliquia, os vais a beneficiar muchísimo. Porque aparte de aumentar el daño de Kratos, también vamos a reducir el tiempo de la utilización de su poder. Para obtenerlas, por ejemplo, sí que va a ser necesario el que acabes con dos Berserkers en concreto, uno de ellos ubicado en Alfheim y el otro en Midgar, donde os voy a dejar con las respectivas ubicaciones para que podáis dar con ellos. Por suerte, esto no conllevaría que derrotes a todos los Berserkers porque serían un total de 12 más el rey, que sería el jefe más complicado del juego. Pero, por ejemplo, sí que es recomendable el que asciendas a un nivel alto para que logres derribarlos por lo que suponen, en especial en el caso del Berserker que hay en Alfheim. Ya que este constantemente haría uso del poder del Bifrost y si no estás acostumbrado podrías quedarte sin salud de una forma muy rápida, siendo posiblemente uno de los más complicados en sus combates individuales. Luego, pasando a los encantamientos que iríamos incrustando en nuestro amuleto, lo mejor obviamente es que tengas desbloqueados los 9 en total, que se pueden obtener de muchísimas formas, pero la construcción que yo he creado ha sido esta que estáis viendo en pantalla, aunque puede haber un par de variaciones. Por eso, nuestro caso, y que además viene como anillo al dedo, es recomendable el que te hagas con al menos 3 encantamientos del reino de Maspelheim. Ya que al tener hasta 3 equipados, vamos a aumentar el daño considerablemente de cuerpo a cuerpo cuando hagamos uso de las habilidades del permafrost, inmolación y etc., que es al pulsar un gatillo más el triángulo para activarlas cuando hayamos rellenado el círculo. Además, como estamos aumentando bastante el poder rúnico, es todavía mejor porque seríamos más poderosos. Por lo que si eres un jugador que se toma precaución en evitar que te dañen para utilizar estos poderes, sin duda esta build está hecha para ti. Así que si quieres conseguirlo, realmente hay varios para hacerte con ellos, pero creo que estos han sido los mejores dentro de Maspelheim. Por lo que simplemente si quieres conseguirlos, deberías completar las diferentes pruebas del crisol que te irían saliendo como recompensa al abrir un cofre. Así que más o menos se puede decir que estarías obligado en hacerlas si es que quieres recoger la armadura de Suter. Puesto que en mitad de ese camino, sin haberte dado cuenta, irías desbloqueándolos poco a poco. En cambio, pasando ahora a los encantamientos de Nilfheim, también te recomiendo el que reúnas otros tres, básicamente porque volveríamos a tener una nueva bonificación de cuerpo a cuerpo para Kratos en función de su defensa cuando la salud esté por encima del 75%. Entonces, sobre esto, previamente me gustaría hacer un inciso, porque esta bonificación es muy buena, pero ten en cuenta que está preparada para aquellos jugadores que no reciban tanto daño o por lo menos cuidan su vitalidad. Aunque en cambio, como alternativa, puedo ofreceros otros tres que tendrían el mismo efecto cuando tu salud quede por debajo del 50%. Siendo en este caso los encantamientos de Helheim, pero sinceramente no creo que deba ser muy agradable depender de la mitad de la salud para conseguir un beneficio, así que lo dejo a tu elección. Como podéis ver, habría varios para equipar, pero yo me puse el de la fortuna, la virtud y la justicia, que pueden conseguirse de diferentes formas. Por ejemplo, no olvides comprarlas en el herrero porque es posible a través de los objetos especiales para hacerte con algunos de estos. Y en cambio, el de la justicia se obtendría al derrotar a la bruja o el guardián de los cuervos precisamente en Nilfheim cuando hayas derribado a todos los cuervos verdes que estarían ocultos en todos los reinos. Lo que no deja de ser una tarea bastante tediosa, pero que sin duda merece la pena. Mientras que el restante sería a través de un mapa del tesoro, conocido como Bajo el Arcoiris, donde estaría ubicado tanto el mapa como el tesoro en el reino de Banalheim. Teniendo la pista del mapa en las cataratas que hay en la parte del sur de la región. Y que si has pasado por ahí, seguramente hayas hecho una de las misiones secundarias del juego más interesantes. Así que no te olvides de volver a pasar por aquí cuando puedas, para así desenterrarlo en la parte más alta, porque puede ser muy útil para ti. En cambio, pasando ahora a los otros tres últimos, los utilizaríamos para otros encantamientos independientes, aunque estos te pedirían unos requisitos mínimos para que puedan activarse. Siendo en nuestro caso mejor enfocarlos en la defensa, ya que hasta entonces hemos potenciado demasiado nuestros ataques y el primero de ellos sería el símbolo de la evasión elemental. Siendo un recurso perfecto, porque en algunos combates donde podamos ser congelados, quemados, envenenados o etc., Con simplemente dar dos volteretas podríamos quitarnos casi del medio cualquier estado alterado. Y para conseguirlo bastaría con haber completado el favor de instintos animales que estaría ubicado en el reino de Midgar. Aunque realmente vas a tener que acabar con varios campamentos saqueadores de Kohl, que son unos enemigos que suelen estar ocultos en las cuevas. Pero el tema estaría en que al completar el último de estos campamentos, tendríamos que acabar con un jefe conocido como Luz, el cual no creo que te sea muy complicado y que si lo logras derrotar lo conseguirías automáticamente como Luz. Sin embargo, el blasón de la heroicidad desesperada es genial si las cosas se han puesto duras para ti. Porque cuando tu salud haya bajado de repente, mejoraríamos aún más la fuerza, teniendo una barrera que nos va a hacer invencibles. Además de conseguir una carga de salud, lo que ha sido perfecto para tener una pequeña oportunidad dentro de esa oscuridad. Para conseguirla, nada más llegar a la zona secundaria de las llanuras en el cráter que hay en Vanalheim, te vas a tener que topar con una víctima de guerra, que serían esos espíritus azulados que deberíamos ayudar encontrando un objeto. Y en este caso te van a pedir el que completes una conocida como el Brochetras, acabar con uno de esos viajeros siendo en este caso el guardián del juramento. Por último, te recomiendo mucho el ídolo de Piedra de las Almas, que es brutal. Porque cuando veas una piedra de la curación o de la ida, además de que la anterior también soltaría una de estas, pues cuando tengamos poca salud, se activaría directamente la habilidad de Roba Almas por unos cuantos segundos, provocando que cada golpe que demos en ese momento estaríamos restaurando la vitalidad para Kratos. Y estoy seguro que nada habrá restablecido casi toda la salud al máximo sin haberte dado cuenta. Así que guarda esta oportunidad siempre cuando veas que vas a pegar de inmediato a un enemigo para que puedas aprovecharte de esto. Por lo tanto, si quieres conseguirla, va a ser necesario el que equipes la reliquia mística activando a los trolls que han quedado descansando. Y es que en esta ocasión al utilizarla, puedes despertarlos para entablar un nuevo combate contra estos mini jefes. Y realmente aunque esto sirva para hacerte con una armadura muy buena, a nosotros solamente nos valdría con derrotar al troll que estaría oculto en el reino de Alfheim como es este de fuego. El cual, si también consigues derribarlo, sería automáticamente para ti. Entonces, pasando a las armas y al escudo, serían todos estos que he estado utilizando otorgándome estos valores tan altos y muy equilibrados. Aún así, ten en cuenta que los accesorios que tengo equipadas por cada una de las armas se conseguirían en la misma medida a través del herrero. Recomendándote el que visites a un herrero cuando hayas mejorado tus armas hasta el nivel 6 o de lo contrario avanzando en la historia principal. Algo que también estaría ocurriendo con el escudo que he estado utilizando siendo el intrépido que también tendría un daño muy elevado de aturdimiento, haciendo que sea más sencillo rellenar la barra de estado. Para que así, acto seguido, puedas ejecutar un ataque crítico a los enemigos. En mi caso sí que escogí este porque todos son muy parecidos y por ejemplo se había enfocado más en el tiempo de reutilización de los ataques rúnicos. Y como ha quedado demostrado que somos propensos a utilizarlos, estos ataques rúnicos será la mejor opción para equiparlo. Mientras que el complemento del ron de la erradicación se obtendría al derribar a uno de los agujeros de Drager conocidos como la Odiosa, quedando ubicada en la aldea abandonada en el norte del reino de Vanalheim y teniendo que derrotarla para que luego te hagas con él a través de un cofre que tendría el accesorio. Este, por ejemplo, ha sido brutal porque si mantienes el L1 para bloquear y luego el L3, automáticamente lanzarías unos orbes de bifrost que son muy dañinos a los enemigos. Pero aún así, si ves que con estas no sueles utilizarlo, pues mejor equipate el ron de volición, que tendría unos parámetros todavía más elevados que el anterior y hará que tengas una construcción perfecta. Por último, en cuanto a los ataques rúnicos, todo dependería de cada jugador, pero estos son los que yo tengo equipados. Junto con la reliquia más poderosa del juego, como es la empuñadura de Skogno, que es la más fuerte de todas, con ataques críticos de la suma de las 12 espadas, pero aún así teniendo un tiempo largo de reutilización. Solo que gracias a esta build haría que el tiempo sea todavía más corto. Aunque la empuñadura de Ho-Jug es muy interesante porque cambiaría el reino ralentizando el tiempo. Ok, amigos, esto es todo lo que puedo mostraros para tener el personaje perfecto, por lo menos muy competitivo en cualquier dificultad. Incluso si me apuras siendo perfecto para utilizarlo en la dificultad más alta. Por lo tanto, me gustaría aún así saber qué equipo habéis utilizado y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!